Hola, amigos. Bienvenido a mi canal de YouTube, 7 productos que purifican el cuerpo mejor que cualquier medicina. La idea de purificar el cuerpo a menudo es llevada al absurdo. Galones de aceite, jugo de limón o medicamentos llevan a muchos a camas de hospital. Vale la pena prestar atención a los productos convencionales que purifican el cuerpo mejor que las drogas, sin poder dañarlo. 1. Repollo. Contiene una gran cantidad de fibra dietética que ayuda a unir metales pesados y toxinas, y luego eliminarlos de los intestinos. Además, es rico en ácidos orgánicos que mejoran la digestión y normalizan la microflora intestinal. Pero eso no es todo. La col contiene vitamina U. Muy raro el neutraliza los productos químicos peligrosos involucrados en la síntesis de vitaminas e incluso cure úlceras. Como usar, fresco, agrio, en forma de jugo. 2. Remolacha roja. Este es un organismo más limpio no uno. En primer lugar, contiene fibra, fósforo, cobre, vitamina C, y un número de ácidos orgánicos que mejoran el movimiento de los alimentos y eliminan malas bacterias de putrefacción en el intestino. En segundo lugar, incluye la sustancia lipotrópica betaína, que hace que el hígado elimine mejor las toxinas. En tercer lugar, la remolacha ayuda a rejuvenecer el cuerpo por el ácido fólico, crea dos células más nuevos, y cuarzo, mejora la piel, el cabello y las uñas. Modo de empleo, hervido, con borst, en ensalada, en forma de decocción o jugo. 3. Ajo. En un diente de ajo contiene más. 400 componentes útiles. Reducen el nivel de colesterol malo en la sangre y limpiar los vasos sanguíneos, eliminar las células de bioblastoma multiforme, la causa de cáncer cerebral, destruir la difteria, el vacilo de la tuberculosis y helicobacter, la causa de las úlceras de estómago, eliminar los parásitos. Como usar, fresco, en forma de suelo. 4. Cebolla. Su valor principal es fitoncids, que se contienen en aceites esenciales. Estas sustancias pueden matar muchas bacterias y hongos en solo unos segundos. Además, la cebolla mejora la digestión, la absorción de nutrientes e incluso el apetito. Y gracias al gran contenido de azufre, la cebolla permite neutralizar y eliminar eficazmente todo lo dañino. Modo de empleo, fresco, en ensalada, en forma de tintura de alcohol y máscara cosmética, de gno y espinillas. 5. Manzanas. Gracias a la pectina y fibra, las manzanas normalizar el trabajo de todo el sistema digestivo, toxinas consolidan, mejorar el apetito, estimula la producción de jugo gástrico, aliviar el estreñimiento. Además, las manzanas matan a los agentes causantes de la disentería, Staphylococcus aureus, proteus, virus de la gripe A. Modo de empleo, en forma fresca con una piel, en forma de jugo y gachas ralladas, en forma de una decocción. 6. Aguacate. Desafortunadamente, las propiedades de esta fruta sureña son casi desconocidas para el público en general. El aguacate contiene una maravillosa sustancia llamada glutatión, que bloquea alrededor de 40 carcinógenos diferentes y descarga el hígado. Además, la fruta normaliza el nivel de colesterol en la sangre, mejora la digestión y suministra oxígeno a los tejidos. Modo de empleo, fresco, en forma de fruta seca o aceite. 7. Arándanos. Este es quizás uno de los antibióticos naturales más potentes y agentes antivirales que limpian eficazmente la vejiga y el tracto urinario de las bacterias dañinas. Es igualmente importante que los arándanos luchando con la formación y el desarrollo de las células cancerosas, así como la aparición de coágulos de sangre y la formación de placa en los vasos sanguíneos. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.